Ese vaso de cartón donde tomas tu café se hace con fibra natural, que reemplaza miles de toneladas de plástico que terminarían en el océano. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.